Bueno chicos, estas son las ruas más utilizadas con maestro G-Jungla, precisión, conquistador, triunfo, leyenda, presteza, golpe de gracia, y nominación, impacto repentino y caza de árboles. Pues nada, encima abajo proyecto G que está roto en uno, lo siguiente, se hace guapo que pase gente, a ver aquí estamos con maestro G-Jungla, vamos a ver que tal chicos, vamos a probar lo que nos ha dicho aquí en nuestro amigo, vamos a ver como te llamo, cura Kali, se me ha olvidado. Vas a hacernos los pollitos, vas a hacernos el bicho de G-Jungla, de Río que diga, y entonces después vamos a ir más por su blue, sino por el sapo, porque como allí se empieza en el blue, después harás el sapete, yo creo que si no da tiempo, vas a hacerle casa, si no, es mejor hacerse el grande y los medianos, y luego con el bicho de Río, te haces nivel 3, la puta es que ahora no me ha de nivel 3, pero bueno. Y a Liss yo creo que sí, no sé, pero yo creo que era mejor ir directamente ahora, pero bueno, con suerte a lo mejor se está haciendo los lobos, no, 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 bicho, toma. Esto es un poco perdida de tiempo, la verdad, pero bueno, esperemos que salga, eh. No pasa ahí. No. ¿Y para qué coño la boca? Está el sapo. Bueno, pues le robo al sapo, le he visto. Hacemos en bot, eh. Siempre podía, hombre, si está el sapo, no, ok, entonces ha hecho el blue, lo tengo que seguir al directo, nada. O al reda, o al polio. Pues yo diría que lo ha hecho un poco mal, en Tokas, ¿no? Claro, si iré a hacer el bicho de río, el de arriba. Bueno, al menos, mira, le robo un sapo. Algo es algo, chicos, algo es algo. Y a mi con G no es que me gusta mucho rankear sin auto-la ulti, la verdad. También depende de la línea, pero siendo una de blanco, la W, que me toca la juventud y una Riven, que no me deja de saltar. Sí, pero yo tengo W también, hay que decir. Mira, listo. Adiós, ha sido un placer. No me mata el prender, creo. No, no creo que lo, no te mata, no te mata. No, porque me ha tirado la W también. Ya verás, esto está ganado, chicos. Esto está ganadísimo. ¿Tenía red? ¿Elis? Elis, eh, buah. Debería haberme fijado. Yo es que creo que no. Nah, ya la he ido. Es que no lo vi bien. Estás más atento a tu vida que de otra cosa. Buena, nos hacemos el topside, lo quise el topside y vamos a base. Ya sabéis, chicos, nos maximizamos la Q de Aila, eh. Y antes de tirar la Q, darle siempre un básico. Justo al darle el básico tenéis la Q. Que sí, que ganéis milésimas. Pero algo ganéis de tiempo. Es una gilipollez, pero... Es muy importante, aunque sea milésima. Claro, tío. Las milésimas que te llevas, tío, al bolsillo. Es como Garen, que me va a donar ahora 100 euros, me ha dicho. Se ha suscrito a mi canal de Twitch y luego me ha dicho, ahora te dono, tío. 100 euros. Hostia. Bueno, él me ha dicho 200, pues yo le he dicho, tío, eso es demasiado. Le he dicho, tú dame, dame, tú me estás. Vale, el listo es el topside. Tienes que tener mucho más cuidado con él. Tienes que tener mucho más cuidado con él. Yo que tú, a mí intenta matar a Liven, ya. Ah, bueno, atás a más. Tienes que creí que ir muy bien. Bueno, bueno, bueno. Es por la skin, yo creo. Que te has comprado ahora. Es el te da, no me la he comprado. Te da incluso apellito, eh. El listo otra vez con él, que pensaba, eh. Voy a robarle cosas. Mira, está el Drake, eh. Es que es un bono. Es que si hubiera, si me hubiera elegido. Es que mira como la he dejado. Pusad bot, pusad bot a fumar. O vente y allá nada. Vale, aquí hay un truco que no he hecho bien, ¿vale? Porque estaba en la inopia. Estaba en la mierda. Justo cuando el dragón se alza, que es cuando te empujas, tiras la Q, ¿vale? Así no te empujas. Y ganas más. Y ganas un segundito. No, pero, joder. Eh, el Draven también. Vale, al menos el Draven creo que no bloqueamos. Porque estas no han venido encima. Sí, sí, vete, vete ya. Vale, ha sido worth. Bueno, ha matado a Draven, pero... No sé si... Vale, el Leblanc está ahí, jodido. No tiene mana, ¿eh? No. Si le stoneas... Quizás... Mira, bueno, salí el blue, salí el blue, salí el blue. No, 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 no. Estoy apretando el culo que voy a tragar la silla. Vale, Rai, ¿sú tienes ulti? Vale, estate atento, eh. Por si... Vale, no tengo mana, eh. Cuidado. Rai, 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 Rai. Espera, Rai. Se lo hacemos, eh. Tú, ven. Vale. Una, dos. Hola. ¿Por qué sube a nivel 6 ahora? No, no me ha salido la ulti. Vale. Déjame esto, eh. Me lo he quedado. Vale. Vale. Unas o menos así. Vale. Buenísimo, eh. Eh, mira, mira. Vale, no, vete, vete. Vete. No, 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 no. Leblanc está vivo también. Hostias putas. Ya, me he dado cuenta. Ya, 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 ya. Sí, le ha cagado. Nooo... ¡Me ha stuneo! Espera, ¿cómo me ha stuneo? ¿Lo has visto? ¡Qué falso, tío! Claro, no tienes mana. Falso mío. Pero, joder. Que asco. He echado flash, pum. Y me ha dado la cueva. Ha sido una del gato. No, ese es de todo. O sea... Se debe haber packeado, pero... Que no aparezca en bot, mágicamente. No, debería haber cogido a prenderme. Me cago en la puta madre de varión. Ah, que te has pillado a prenderte. Joder. ¿Por qué hace un rush con prender? Bien. No sé. Voy sin querer. Bueno, eso. A ver, llegas una kill. Mira, ese tío. Pero bueno, chicos. No pasa nada. No digo por prender eso. Hemos perdido por eso. Pero bueno. Nada, coño. Pero... Aunque vaya a 0-1. Tranquila, chicos. Llevas un dragón. Yo un assist. Algo tanto. Mejor. Yo no tengo la última. No tengo la última. No tengo la última. No hay que tal. A la Revenge seguir sin aparecer en top. Oye, a Raist. ¿Quieres hacerlo? Vale, ya está bien. Supongo que esperaba para... Me encanta que estoy jugando súper fasigo y de... Esta tía. Está en plan. ¿Por qué coño desmueve esta tía? Jajaja. ¿Tú vas a verlo o no? Bueno, 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 bueno. ¿Ese Draven? Uh. Yo creo que se tiene más mana para... Ah, no. La última. Me voy a hacer bicho de río. A lo mejor está Liss en top, eh. Sí, eso lo quiero. Se ha vuelto a tirar en la ulti. Pero qué cerda. Hija de puta, coño. Qué malo soy. Os hago en la puta. Yo también, tío. La torre. Uuuu. A ver, subo, pero... Sí, sí, sí. En plan... La mata. Es... Cebado, pero que la mata. Vale, ahí, vale, chicos. He puesto el ward justo al tirar la Q. He puesto rápidamente el ward. Para tener visiones a tierras. Me picaba la espalda. No creí que te fueras a meter contra uno. Bueno, yo te avisé, eh. Que estaba en el bicho. Estaba contra el bicho. Sí, sí, sí. Lo sé, lo sé. Sube, necesita ayuda. Es que nada, era... Es que huyendo yo tenía flash y digo... Pero... Ha sido el último autoataque que... Esta Riven cancela muchísimos autoataques. No cancela bien las animaciones de la Q. Espera... Vale, acabo de usar ulti, ¿eh, bro? No sé cuánto tiene, ¿eh, bro? No sé cuánto tiene, ¿eh, bro? La ulti que vi. La tiene que dar nada, no te preocupes. No sé si son... Ya sabéis, chicos, que la Q de allí... Es un ataque aquí. Queda varios enemigos, así que... Para estos bichos... Ese, 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 ese. Se fue a base seguramente. Ok. Eh, mira, está hasta aquí. Casi está aquí. Ya, bro, es que... No sé si... Tengo ulti, tengo ulti. Tengo ulti. Es que no sé ya dónde está Leona. Vale, wey. Tengo ulti, tengo ulti. Prima edad. Vale, pues ya está. Vale, claro, es mejor. Está Leblan, ¿eh? Está Leblan. Esta de aquí, esta de aquí. Ya, pero voy a por la otra, da igual. Así que no veinticinco, ¿no? No jodas tú, ¿eh? Ahí estás tú que voy a por la real, la mierda. Con la poca vida que tenía. Vale, a verlo. Me ha hecho doble. No se podía mover. Ya me hacía la otra, está en el nivel básico. Vale, me hago post-shide, ¿vale, chicos? Porque ya que me he hecho los bichos de aquí, y el red no sale hasta dentro de un minuto y pico. Me hago la... Oh, coño, un pico. Sí, voy a guardear. Vale, el dragón está guardeado. Sale en 23. Vale, ya voy a parar de aquí. Que estoy entrenando. Siempre está bien limpiar toda una zona de una. Ya sea bot-shide, que es todo esto, o top. Todo esto. Porque entonces, una vez te paqueas, vas a otro sitio aquí. No te salvarás. Que has hecho todo bot-shide. Pues ahora al baquear, al volver, pues... Voy a top. Vamos, aún así sí que es verdad que está el dragón. Oh, bueno, está... Tú, ¿nos hacemos heraldo? Vale. Yo puedo mantener a Leblanc, a Ryan. Yo no sé si la revenge ha ido a FK, pero bueno. Ay, no, espera. Me voy a pillar siempre esto. Si soy jungla. Para la... Blanc, se va diciendo ese top. No, pero... Creo que tiro. ¿Por qué seguís aquí, chicos? Te voy a hacer el dragón de Ratifla. Eh... Graldo. Creo que tiro, espera, eh. Vamos, vamos, vamos. Uf, uf. Vale, me hago el bicharrío. No. Cago un apa, eh. Elise está mejor, eh. Venga, venid. Ven, Garena. Vente ya. Bueno, si viene la... La reventamos. Joder, la put... El puto Jif. Es que es la hostia, eh. Está rota esta mierda de cojones. La idea es que no lo he hecho todo bien en esta partija, pero joder. Está más roto el cabrón. No, déjame venir. Vale, vamos a tol. Si matamos a esta, tío... Ves, esta aquí. Vamos a full, eh. Hola. Voy por detrás, eh. Que no te mate, que no te mate. Te da la ulti y te la haces solo, te la haces solo. Sí, yo creo que sí. Jodete. Vale, hay tres en... Vale, vale. Seguid pushando en Bob. Pushad a full, eh. Voy a tirar el bicho este. He tirado el heraldo en top. Pushad a full. I'm so fucking good, mate. Hubiera sido mejor tirar el primero a top, ya que teníamos pushadas y evitamos el daño que recibe el heraldo y llegamos a la dejo. Pero... Creí que van a venir... Habían 13.000, pero van a venir dos de canteo. Y no, porque esa ni la voz. No son... No son tan buenos. Pero bueno, bueno. Encima. Por aquí, pues... Pega la torre. Pega la torre, pega la torre. Ah, ahí me la he equivocado. No, están dos, nada, tres. Tengo un 10, 10. Ya acabo de fumar, ya no aguanto a flash. Es esa mía. No sé dónde está el dolor. ¡Ah, nada! Ese flash. Sí, 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 no, 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 ese flash ha sido muy... Me encantado, me encantado. De aquí a aquí. Muy buena, estás comiendo la pared. Y no sé por qué flasheado es... Pared, sí, sí, no, no, nada. Está puesta la pared. Está rica. Si llegaba perfectamente aquí, podía flashear aquí, ¿sabes? Al otro lado. Pero no he llegado. Me he tirado. Hubiera sido muy... Ay, sí, paso, pero... Mierda. Coño, y mira cómo he pegado al Dream. Mira que le he dado a la copa. A ver, hemos tirado dos torres. Y el World, ¿sabes? Sí, ha terminado sin el World. Pero, bueno, podía no haber muerto. Pero es que luego he visto en el minimapa que estaba el Raid y digo... Podría ir a... Y no, no, no sé, buena idea. Tiene que haber ido directamente. Habría matado a Liz, además. Sí, sí. Puta, ¿no? Pero bueno, el rej comiente a todo el mundo, chicos. Así que mira. Vamos a ir al trade. ¿De qué trade ve? No, voy a ayudar aquí. Cuidado que Liz está detrás. Vamos, Raid, comprender. Tú puedes. Voy al trade y luego al Drake. Podemos hacerse al Drake, ¿no? Pues si hacemos esto rápido, nos hacemos el Drake. Muchas gracias, Raul. Un abrazo. No salió el Justin. No salió Meta. Y el Rox. No, me voy a Greg. Gracias por verme en el directo. Voy a mid, voy a mid. Hostias. Me da Drake, cabrón. I try so hard. No, 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 yo diría no meter. Sí, meter pa' uno. Macho, pero cuántos veces. La puta. Te dañas el puto Draven, ¿no? Joder, pero no sé, tío. A ver, siento no haberme metido. Me llego a meter y nos hacemos a todos. Pero, tío, no. Por eso, sí, es que tiene mucho daño. En plan, yo cuando he visto un básico lo que daba, digo, y se tira aquí a CQ la ulti y reventamos. Pero nos hemos tirado, nos hemos tirado tal. Pues sorry. Sí, para mirar. Qué pedo. Bueno, así lo he hecho ya, pero no. Tranqui, tranqui, tranqui. En plan, torres vamos por delante, objetivos también. Nada, pero para ser bien un 3-3, tío. Es de paquetes. Pero bueno. Pero yo voy a ir 0-4 tampoco. No jodis. Tiro, tiro, no sé. Me tiro TP top o... Y pucheo, 6-8 en el Drake. No da tiempo a llegar al Drake. Y no lo hacemos, además. Es una montaña. Vengo con vosotros. Intentamos luchar por el Drake 6 de Stanley. El Drake está free, ¿eh? O sea, que dónde va a quedar todo. Por eso, por eso no lo hacemos. No, Karen, Karen. Y después no te pega a Torpedos. Tú vete a mí, vete a mí, vete a mi casa. Vale, 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 vale. No, no, yo creo que digas. Sí, chicos, se ha tenido la Q con J justo ahí al final. Vale. Y nos da el... Voy a raise. Sí, voy a raise, pero están todos aquí. 3-3. Tendría que haber alguien adentro. Sí, ahora me voy a top, ya. Yo seo esta. Vale, vete tú a top. No, que ha señalado, no, por favor. ¿Que ha señalado? No, 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 no forcéis eso, no forcéis eso. No, 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 no he supercaído. Espérate, la loca. No, 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 no. ¿Cómo mola la Steam de aquí, eh? Vale. Va, hace el richarria. La mía mola más. Si no puedes farmear, vete a esto si quieres. ¿Puedes darme la bull? Gracias. Te he curado, Garen. Es el supermundo. ¿Qué coño haces? ¿Hola? Si puse a esta tendría que va quedando. Vale, si voy a top, yo creo que se la podemos hacer a alguien. ¿Ves? Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Tengo ulti, tengo ulti. Estoy yendo a ella también. Justo, he tirado. Muy buena. Perfecto. Muy buena. Eso lo hicimos. Esta era que segurísima me van a ir a por ahí. Voy a curarme un poco. Yo me basta mi pasiva para curarme. Yo creo que es mejor yendo. No sé, no sé. Este yendo. No voy a hacer esta, espera. Que son 3 down, ¿sabes? Pueden aprovechar para tirar mid o bot o lo que quieran. Aquí si estamos 3, tienen que venir al menos 3 para defender. Sí, sí, voy a mid. Que además yo rojo rápida. Yo me quedo forzando esto en top. Que si vienen a por mi no ven que pushe a ir bot, pues mejor, ¿no? Vale, 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 yo me quedo para aquí. Joder, la torre. Pongo pito. ¿Tiráis mid? No sé. Pero pito lleno. Ahí. Word, 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 Word. Totalmente Word. Vale. Tengo que ver que están yendo a todos. Tengo que ver que están yendo a todos. No... ¡Ey, me pilla a mí! No me jodas, tío. ¡Y me pilla a mí! No me lo creo, tío. No, no, no le haga el focus a la Leona. ¿Por qué le hace el focus a la Leona? Me pilla a mí el stream tan la tonta. Muy buena Runa, ¿verdad? En plan, bien, bien. Le querrá romper el juego. Runa, Runa me refiero a tu pasiva. No, 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 no. Me pilla a este deca... ...no. No sé qué hace ahí Leona. Pero si ves que a Leona... No sé por qué cuño nos ha metido ahí Leona, ¿no? Forza el mid, forza el mid, push a mid, push a mid. Que son tres, o sea... Yo intentaré top de la Leona. Ya sé. Un saludo a Leona, no. Un saludo a Flahelgo. Un saludo a Julián. Un saludo a Julián. Un saludo a Flahelgo. Un saludo a Flahelgo. Un saludo a Flahelgo. Me salió a ranger, que es tuneada ya veis tío. Es que me cava la puta, no me lo esperaba. Y es más, no me llegas a tunear y con mi Q termino matando a Liz. Yo con la mejor pues, con otra Q y esa mierda pues... O bien me salgo sin finidad. Voy a bot, ¿verdad? Yo voy a bot. Me ha seguido. No mudáis, eh. Vale, a ver, sale el dragón en 1.56. Está en Nassar, eh. Eso sí, si nos matan ahora, se queda en Nassar, vale. Vale, Raid ha acabado. Vamos a mí. Vale, heroes, 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 vete. La has cazado. Se hacen en el balón, yo creo. Nah, no soy tan listo. Ah, no tiene agua. Vamos, vamos. ¿Ves? Hasta luego. Coño, no brigue. Tengo flas, eh. Te vas a hacer la espada de la hoja del rey esa. Chau, 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 chau. Vamos a la copia. Hola, 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 hola. Ay, Dios. Hola. No había la otra. Hola. No pasa nada, no pasa nada. ¿Se me escucha? Sí, coño, sí. Cabo ni la puta. Por favor. Me voy a hacer el red, ¿vale? Chicos, ten cuidado. Ah, bueno, vale. Uf. Nada, pues. Ya quedo con la anterior red. Tenemos que tirar esta ahí, yo creo. Uf. Salen el blu. No sé dónde vas. ¿Quiere a poner el blu? Robarle el blu y yo le he robado toda la jungla. Yo lo cojo, por favor. Déjame el blu. Yo le... Ven, ven, ven. Yo creo que se lo podemos llegar a hacer a alguien. ¿No vendrá nada? Deseo. No, pero ¿por qué te...? Joder. Y se pelean. Nada, vamos a usar esto. Ven, corre, corre, corre. Rápido. Es que está ni 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 abierto. Tengo la ulti. Vale, tú vete ahí. Nah, están parqueando. Nah, tiramos. Uf. Eh, te hago un 10 segundos. Corre al menos. No le puedo hacer el robo, tú. ¿Roll? ¿En serio no le di? Dale. Dale, dale. Dale, bol. Sí, sí, sí. Tiene que haber tirado la ulti antes. No creí que... Pensé que iba a ser romper torre y romper. Y he dicho... ¿Por qué no? Un saludo, Sergio. Un saludo a la ulti. Un besito, Alejandra. Sí, lo estoy haciendo un poco de puta pena en esta partida. Lo sé. Pero lo de Liz lo he hecho a postal. Para que quedase gracioso. ¿A que sí, chicos? Eh... No hay nadie... Wow, qué putada. Raze, usa tu ulti y rompe esto, si quieres. Raze. Raze. Nah, que va. Raze. Haz que no back him. Ya no. Haz que no back him. Este rompe... No, haz que no back him, pero ve... No, ya nada. Ay, Dios. No, no va a servir de nada. Jode. No sé, ha tirado a Q, pero no se ha ido allana por aquí. No sé por qué. Pusheado poco o todo algo, no sé. Ya vienen los minions grandes. Sí, robarle siempre a jungla, siempre que por ahí es. Me he escapado con esto. Y le robé el blue, así que... No hay un pin. Rompelo, me quedo de aquí. No hay un pin. Podría ir a romper... Con... Con el Balanchador. Hostias. Vamos, eh. Me pido la pasiva... A ver, la gutaraña, ¿no? ¿Estás tan mesiva? ¿No has pillado el guamo? Esperad, me pillo la pasiva... Uh... Cuidado. A ver, la araña me con... A gustos, limite en chimetros. Nada, tengo que... Ah, tira. Pasiva de guerra. Tívate ya. No tiene guarda aquí. Puse a testorran. Adiós, ya nada. Uy... No play, no play, que tiene marón. Por eso cuidado, ¿no? Ya ha salido bien, no lo queréis ni vosotros, vamos. Tengo la ulti. Exacto. Siguiendo, siguiendo. Vamos. No... 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 ¿Por qué tanto CC? ¿Por qué tanto CC? ¿Por qué tanto CC? Bueno, mírate esto. No... No... ¿Parse? No... 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 No teníamos que pelear, teníamos la JOL de nuevo. El es que da un tercio de varón, levanta los minions con Qs para que lleguen más tarde, exacto. I will appear in 8 seconds. El inhibidor lo defendemos? Sí. Pero por qué han querido a ellos, no entiendo por qué. Para hacer teleport, exacto. Con ulti, con ulti, con ulti, con ulti, con ulti. Me cago en la puta, no corro. Vale, estoy en la mitad, vale? Ah, es que no vale que Kaisan. Tu equipo ha destruido. Vale, ahí se pico. Bueno, dejado en echo abierto. Ah, pero uff, no puedo romper el inhibidor. No. Tiene varón aún, joder, el macho. Puto ganando. Bueno, al menos matas a Kaisa, no sé. No hay que dar una viguosa. Vale, no hay que dar una viguosa. Y aquí no tengo una guarda. Si que. Ay, a ver si. Ay, que me rompe esta. Espero que no tuviera aquí guard, Leonora. Y si no estoy jodido? Lo justo antes que sea guard que tenemos en ese rato. No, 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 no. Muchas gracias trofais. Se agradece muchísimo el apoyo. Gracias por seguirme en Twitch Pero es que estoy solo No, Leon está bien Es que si fuera Caixa, eso sí Pero si no... Hostia Ya que es el agua bien Es el joder Ahora tienen que ¿Tienen que underbot? ¿O no defienden el área? No está ni chico Vale Pulsar a full Estoy dentro Hostia, si solo hay que dar ineeder, podemos hacer backdoor Osea, tiramos ineeder Si, yo lo he dicho Pero no he tenido tiempo de poner guard He dejado las torres abiertas Vale, me ha gastado el flash Puta Riven, así que juegue Pulsar a full Full con eso No, no, no Cuidado, cuidado, no estoy yo Adiós, rise Chhh Chhh Tienes manía No, no voy a poder Si, ¿tú veras la ultima? ¿Están todos por ahí? No Bueno, pues forzamos algo, ¿no? Intentamos tirar esta torre Es que me iba a dar un ultimo Osea Bueno, el dragón Todo es full Full Es worth si lo rompéis, os da tiempo, eh Si, si, si muere ahí Perdemos Si muere ahí No, ya está, ya está Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Cuidao, cuidao, cuidao No muráis, que perdemos Lo de nos vamos Lo de nos vamos Cuando, cuando creas Tira el torneo Ahora, ahora Muy bien, pues mira, acá Pfff Pero, super justo, eh Si, si, todo es el barón Hombre, una buena ulti de raíz Si los dos inhibimos y nos rompemos en 0, con un pie Chira No, eh, directamente el núcleo Ah, bueno, es verdad Que no está abierto Ah, claro, rompiste las dos torres, ¿no? Con él ¿Tienes para mirar si hay wards en el barón, Yana? ¿Es oráculo? Vamos, 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 vamos Todo, vamos, todo Todo perdemos, todo perdemos, todo perdemos No, es cagarla Sabes que he balanzado en breve, ¿no? Por la emoción del momento, loco Va, Yana, métete ahí dentro a ver si hay wards Si no hay wards Si no hay wards, a full con el barón No, nada, nada, nada No, nada, nada, nada La Raven no está La Raven no está La voy a intentar eso de yo solo a full Vale, chicos, no... Y muere de Raven ¿Qué haces ni la puta? Lo único que puedo hacer, no peli, no peli, no peli, no peli ¡¿QUÉ?! ¡Ven! ¡Ven! ¡No! Ya me ha visto Ya No está un minion No ha visto un minion Ya llegue bien, wey. Vamos. Me están baqueando todos. Pero... Pero que tal, tia, eh. Pero por que lucháis ahí? Por que lucháis en plan... Y es que no se puede usar medio de aires hasta aquí. ¿Pero es guay? Es que pensaba que íbamos a hacer backdoor directamente. Joder, aires, tío. Vamos, vamos, vamos. Bueno, vale. Sí, ya que estábamos muertos. Pero, joder, Ray. Aguantamos, aguantamos. Dios, ese Ray sí es tonto. Está puesto Ranger. Te está piropeando, tío. Mándale un beso, un abrazo, por favor. Raven, ve al varón. Que ya no, no podrá defenderlo. Salvo en 20 segundos. Mmm, Draven? Mmm, no, no, tia. Draven solo puede, así que... Prueba ahí, si no. ¡GASI! ¡PLUS! Pero es super. Matamos a su jungler después. No sé si es el huerzo o no, pero ahí está. No, Elise no hace nada, ¿no? Voy a tratar de no. Voy a hacerme... No, me voy a hacer una periódora, en verdad. Voy a hacerme red. Es que... Es que tenemos tres dragones de montaña. En plan, deberíamos tirar nechos... Que se han hecho dos varones, tío. Vamos a hacer unos larry vent tuyo. Yo creo que voy a intentar... No sé. Venga, vamos por aquí. No va... No va a pushear tanto, ¿sabes? Hija de puta. Vamos, yo voy. Mira, yo puedo hacer presión en mid. ¿Y? Ustedes para ir a... tal. Vale, voy yo, voy yo, voy yo. Al nexo. Distrae, distrae, Ryze, distrae. Que no va Ken. Que no te pille, eh. Me estoy yendo ya. Vámonos. Ahí ya está. Bueno, eso de ya está no se va, pero... Flash, flash, flash. Calla, hostia. Ya me he perdido la ultima, joder. No. Puedo, lo voy a dar. No. 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 Garen, ¿qué haces? No tienes flash. Garen, ¿qué haces? Garen? Un básico, un básico. ¿Pero qué haces? Que no lo ibas a hacer. Tienen demasiado CC. Hombre, no te jode. Son cinco contra uno. Con una... ¿Tengan CC o no? No lo mataba. Ay, Dios. No me lo creo. No. Me lo creo. Esta partida la vas a subir, Garen. Yo creo que solo por esto sí. Lo voy a titular. No sé. El nexo invencible o algo así. A ver, Trever. Trever. Si mueres perdemos, lo sabes, ¿no? Es que no sé por qué... No mueres, no mueres, no mueres. No, te has echado TP ahí. Cuidado. No mueres, ¿no? Mis cojones. No mueres. Es que no entiendo por qué, ¿qué hacía yo? ¿Te crees que yo lo banquelo? Tío, no se lo creí, vamos. A un puto básico. Fásico. A 51 de vida se quedó en la puta. Dios. Yo pensaba que te salía la pasiva y te pegaba harto el básico y le he dicho no. Si, el doble básico y el pram. Una mierda. No ha salido. Encima el dragon sale en 43. A ver. Yo creo que lo que intenté... La parte positiva es que nos quedan 15 segundos de varón y no han podido... Si vais 4 al Drake, no han guardado. Vale. Vamos a poner land. No, no, no. Está en Kaisa y... Vale, ya está. No tiene nada, no tiene nada. Les queda... Ya está. Ahora pierdo el balón, eh. Y si... Ulti... O sea, mi ulti... Y vamos. Te dan esto guardeado, ¿ves? Está clarísimo, tío. No, es hacer... Y los... Los 4 al... Al dragón. Y voy yo... Toda el negocio, yo no sé. Hija de puta. Lo tenía que calcular. Y ni lo habéis empezado así. Buah, casi muere. No, fuera, fuera, fuera. Aquí fuera. Si no perdemos la partida. Qué culpado. Y mira que lo estaba pensando, digo. Seguro que están ahí. Pero yo les da tiempo a hacerse el dragón. Ni lo habéis empezado, cabrones. Chicos, estabais aquí. De una forma. Pasaba el tiempo de sobra llegar. Lo sabéis, ¿no? Son tres. Si morís, perdemos, eh. Yo creo. Va, ahora sí. No, Dreamer nos ha dejado más solos que en la una. No, no, no. No, no. O sea, o sea, dejó solo. Eh, no. Driven, driven. Come back, come back. Driven, 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 driven. Bebe. Que no, que no, que no. Si sorbo yo, además. No, no. No, no. Mira que le he dicho. Ahora, ahora, ahora. Y ahí, le digo, ¿qué hace? No, pero... No tiene igual, pero... No tiene igual. Básico en el nexe, hijo de... Estuve liderando básico, ¿vale? Es que, ¿quién es el Draven, coño? No, tiene demasiadas... Pero es que, ¿qué haces? Con tanto CC no deshaces nada. No. Menos muertos con el Jotor. No, pero aún así. Las cosas como son, ha sido muchísimo suerte. Que se haya que dar el base de... Yana, flash ulti. Los mandos faltaban por culo. Que se haya que dar el nexe a un puto básico. O ulti solo, Yana. Ulti, ulti. Ulti. No, ulti. Ve, ulti. Corre. Que no vuelve, que no vuelve la ulti. Puto, la va a quedar, tío. No, no, id, id. Que no perdamos, eh. Intentad ganar. Pero... Ya, nada. Terefate, cuidado. A... A la otra. A la ADC, a la ADC, a la ADC, a la ADC. A esto, a esto, a esto, a esto. Sí, pero es que no hacemos nada, es imposible. Riven no... Puto. No ha salido mi ulti. Tío, hemos pedido esta puta mierda, tío. A un puto básico que se queda el nexo. A uno. Encima a uno de un minion. Ni mío. A un básico de un puto minion, tío. No. Voy a llamar al gameplay, el nexo invencible. O algo así, tío. Cago en la puta. Tendrías que... Es que tenías que haber apretado la W un segundo y después seguís pegando. Nah, pero lo hemos ganado todo varias veces. Ah. Pero varias. Ah, qué pena. Ay, Dios. Hemos perdido esta mierda, tío. En serio, es un saludo simonator. En verdad. En verdad podríamos haberlo ganado perfectamente. Ya, porque le ha quedado un punto básico al nexo. Una mierda. A un punto. No por eso, sino porque íbamos bien y todo. Lo que pasa es que con el tema del compa, del backdoor querido. Nos flipamos mucho y empezamos otra duda. Pues nada, chicos. Ha sido un placer. La voy a subir yo, creo. Esta la subo, aunque me den dislike y me la suda que me coman luego huevos. Así que nada, chicos. Ya sabéis, si os gusta like, si no os gusta dislike. Dejadme un like o un comentario qué os ha parecido. Y hasta el siguiente. Es un partido justo en longinge años y con dosoredan tra Oc en harmongar. Pero a un estado Например, ya sci-hi. Funcialmente anteriores.